¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo. Y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. Abuelito, ¿dónde me has traído? Estoy en la selva, estoy en la selva. ¿Qué haces ahí? Sal ahí, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Te lo he roto! ¡Me han descubrecido! ¡Qué triste, ¿no? ¡Oh, no! ¡Ah! Estoy en la selva. ¡No es cierto, abuelito, te estoy viendo! ¡Ven la selva! ¡Ay, te modito! ¡Ven la selva! Abuelito, sal de ahí. ¡Síganme los buenos! No hay nadie... Abuelito. ¡Abuelito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar! ¡No, deja de pegarme! Abuelito, ¿qué estamos haciendo aquí hace rato? Dijiste, hey, vamos a explorar, vamos a conocer cosas buenas y no hay nada. Exacto. Explore su corazón y sus sentimientos y no encontré nada. ¿Qué tipo de... ¡Ah, sí! Una exploración fea, ¿verdad? Esas exploración... ¡Cómo di! ¡Ya, abuelito! ¡No eres la mesa! ¿Qué está haciendo eso? Mira, estamos explorando las selvas del Amazonas Nórtico de la Sabana Hungrística. No, no es cierto. Estoy... Sí, es cierto. Es cierto. Ah, no es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Sí, es cierto. ¡Oh, no! ¿Dónde estás, abuelito? ¡Ay, abuelito, no te mueras! Perdón, es que quería ser mi tra... ¡Que me vas a terminar matando! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ten pida de mí! No, no, no quiero, ¿no? Ven para acá. Espérate, espérate que encontré cuál es el norte. El norte debe ser aquí. El norte... El norte... ¡Estamos pesando, ¿verdad? ¿Dónde puede ser el norte, abuelito? ¿Dónde está el norte, abuelito? ¡Ay, espérate! ¡Me dolen la espalda! Interesante. ¿Yodo, por qué no te...? ¿Por qué te estás yendo, Jimmy? ¡Ven aquí ahorita! ¡Ven aquí ya! ¡Estoy enojada! ¡Ah! ¡Encantaste estos emojis! ¡Estoy enojada! ¡Ah! Y ahora... ¡No, no estás enojada con... ¡Wii! Estoy estirándome. Y ahora... ¡Wii! 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 ¡Me doy un embolia! ¡Wii! 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 ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Ya, mens! ¡Hay que explorar! ¡No hay que tocar los botones! Es que, lo siento, hay muchos botones. Hay muchos y me quedo así. ¡Exacto! ¡Ah, vámonos, abuelito! ¡Eres un tonto! ¡Mira que hay peces! ¡Mira! ¡Estos peces son globos inflables! ¡Digo, peces inflables! ¡Mueren peces! ¡Mueren! ¡Ay, no mueren! Definitivamente no sé por qué eres mi nieta. ¡Mmm! ¡Ven! ¡Ya hemos encontrado! ¿Qué? ¡Mate un pecesito! ¡Perfecto! ¡Eso nos lo vamos a comer ahorita cuando lleguemos a la casa! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Un cofre! ¡Oh! ¡Abuelito! ¡Oh! ¡Abuelito! ¡Un cofre! ¡Oh! ¡Abuelito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abuelito! ¿Qué haces? ¡Un cofre con pistolas aquí! ¡Mira! ¡No lo sé! ¡Pero tú! ¡Tómalas! ¿Qué te comiste? ¡Que tiene tanto poder abuelito! ¡No lo sé! ¡Creo que me dio pedos o algo así o chorro! ¡Porque imagínate! ¡Mira! ¡Ya me di cuenta! ¡Mira! ¡Me dio chorro! ¡Hala! ¡Abuelito! ¡No! ¡Ah! ¡No sabía que esto te mataba! ¿Dónde estás? ¡Abuelito! ¡Puedes venir hacia mí! ¿Qué te mataba? ¡Sí! ¡Es grande que estoy bien lejos! ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy a recargar mis armas! ¡Y vámonos a! ¡Vamos a seguir explorando! ¡Ah! ¡Asesina! ¡Abuelito! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye morita! ¡Ven! ¡Vamos a seguir explorando! ¡Que por aquí me dijeron que había el diamante más grande de toda la isla! ¡Pero hace rato estás diciendo eso y yo no veo nada! ¡Mira! ¡Está durmiendo! ¡Shh! ¡Oh! ¡Silencio! ¡Lo has matado! ¡Ay! ¡Abuelito, te moriste! ¡Abuelito! ¡No me digas! ¡Dónde estás! ¡No me digas! ¡Voy hacia ti! ¡Yo te voy a salvar! ¡Tranquilo! ¡Pontas! ¡Mens! ¡Ahora se me movió el sonido de la comida! ¡Pam! ¡Pam! ¿Dónde estás? ¡Pam! ¡Pam! ¿Dónde está? ¡Pam! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoyla...? ¡¿Qué pedo?! ¡Abuelito! ¿Qué por qué salimos de la comida? ¡No lo sé! ¡Abuelito! ¡Ven ! ¡Es hora de encontrar el tesoro perdido del diamante perióbistista! ¡Ay! ¡Estoy indicando! ¡Pero abuelito Son 5 de la tarde! ¡No ves el sol! ¡Mira! ¡Oh! ¡A Sí! ¡Oh! ¡El sol! ¡No! ¡Abuelito! ¿Dónde estás? Apareces aquí ¡No! Me sale, espera Resurrección, sobrevive Un segundo No sé por qué me sale eso Voy a la selva del Amazonas Aquí, no me... Abuelito, ve, mira Ven, ven, ven Vamos a crear un juego con este sniper Va, ven Ok Va, tú y yo vamos a estar aquí Yo no tengo balas, ¿qué pego? ¿No tienes balas? Dime ¿En serio? Sí, 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 sí No, no es asustante Vale, mira, ves ese pez que está acá al frente Ese de ahí, que se está moviendo Bueno, tenemos que darle, ¿no? Ahí, ahí Si es que lo vea Vale, no, tengo bala putería ¡Estoy viendo uno bien feo! ¡Le vi, le vi, le vi! ¡Estoy viendo uno bien feo! Ja 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 Ah, perdón, eras tú Oh, por... Oh, no He matado a mi nieta Me has matado, ¿no? ¡Oh, no! ¿Otra vez? Pero si yo no quiero empezar aquí ¿Por qué me salió? Oh, no Esto me recuerda a los juegos del hambre Muérete, abuelo ¡Dija de matarme! ¡Que ya es hora de encontrar el tesoro! Pero abuelito, ¿qué tesoro? ¡Es el tesoro del diamante! ¡Con ese tesoro se ve rico! ¡Me estás mirando mal! ¡Me estás mirando mal, cerdito! ¡Muérete! Lo mataste tú Abuelito, tú lo mataste Atrevi ¡No, no! Tú lo mataste, abuelito ¡Hay que pasar el puente de la resurrección! ¡No! No, pues no lo pasé nada No lo pasé nada Eso fue un tesoro, no lo pasé nada ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Mira! ¡Jabuelito, ven! ¡Vin! ¡Ah, sí, aquí! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Shh! ¡Ey! ¿Son... ¿Estás dormiendo acá? Oye, pero... ¡No! Señor tocino Bueno, vas a ver rico Cuando lo cocinemos En una hamburguesa ¡Ay, no! ¡Abuelito! ¡Oh, no! Ven, vamos a entrar Pero espérate Tal vez aquí esté el tesoro Pero espérate, abuelito Ven ¿Qué? Si es un banco Hay mucho dinero Y si hay mucho... Por eso te digo Si hay mucho dinero Podemos ser millonarios ¡Y si hay mucho dinero! ¡Ah! Pues podemos... ¡Abuelito! No me dejes aquí Por favor No me dejes aquí Por favor No me dejes aquí Por favor ¡Tienes lo que me amado siempre! ¡Pinche bollis! ¿Es cierto, ah? Espérate tú ¡Abuelita, te moriste! ¡Hija de tu hermosa Leni! ¡Hija de tu hermosísima Leni! ¡Abuelita, te moriste! No, es que me dio Un paro cardiaco Fíjate Ya vas a ver ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! No regreses Es que es verdad, eres bien pinche ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es hora de atracar el banco Pero abuelito, si vamos a robar el banco Tenemos que tener mucho cuidado Porque nos pueden atrapar Y nos pueden meter a la cárcel Ok, vamos a tener mucho cuidado Mira, esto hay que hacerlo como profesionales Ok, ¿por dónde entramos? ¿Por dónde? Hay que hacernos los muertos Mira, hay que hacernos los muertos Y después hay que entrar con sigilo ¡Manos en alto! ¿Pero quién es sigilo? ¿Pero quién es sigilo? Sigilo, o sea, con cautela No, dijiste entrar con sigilo Y no veo sigilo ¡Sigilo! ¡Ah, este lobito es sigilo! ¡Sigilo! ¡Miren, tenemos que entrar contigo! Bueno, se murió el sigilo Ya, y ahora no podemos entrar con sigilo Porque no está sigilo ¡Abuelito! ¡Por favor! ¡No! Pero no hay nadie Hay que desactivar los láseres, mira Gracias por desactivarlos ¡Eres muy eficiente, abuelito! Me han contado Sí, mira, no No me matan Aquí está el diamante Lo voy a picar Pégalo, pégalo, pégalo Hay que llevarlo antes que vengan Llévatelo, llévatelo ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo mío! ¡No! ¡Ese es mi diamante! ¡No es cierto! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir, bebé mencita! ¿Dónde estás? A ver, ¿ah? A ver No, yo no estoy en ninguna parte En el mapa Donde me puedes estar viendo Ajá ¿Dónde estás, abuelita? No lo sé, morita Abuelita ¿Dónde está acá, abuelita? ¿Dónde estás? ¡Ey! Acá está ¡Ese es mío! ¡Toma! ¡Mío, cómo! ¡Pero se le empezó a disparar primero! ¿Por qué no me diste la cabeza? Eso, pero yo te di en la cabeza Claro que no Pero ahora me quedé yo con el diamante Y ahora yo soy la millonaria Y tú no Bueno, abuelito No, ese es mi diamante ¡Sí! Y mi diamante ¡No lo consigues! Porque eso es lo mío Es solo mío, ¿sabes? Abuelito ¡No! ¿Qué te pasa? Abuelito ¡No! A ver, abuelito Estás jugándotela mal, ¿no? Me dicen No Me dicen que no sabes apuntar, ¿no? A mí tampoco Me dicen ¡Ah! ¿Qué te dicen? Ay, otra vez No, bueno, ahí acá Si les gustó el video Dejen like Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Ah, estamos grabando Abuelito Sí Era el robot Tenemos que grabar este robot Bye